Muy buenos días tengan. El día de hoy ya domingo, día de prepararnos para el encuentro con Dios. Y en las lecturas del día de hoy, Jesús indudablemente nos sigue dando una lección sobre lo que es más importante y cómo debemos de mirar la vida. Resulta que quieren volver a ponerlo a prueba. Y ahora se acerca un magistrado de la ley y le hace una pregunta muy capciosa. Él, siendo magistrado de la ley, se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento más importante de la ley. Tristemente, en un mundo como el que vivimos el día de hoy y así como vivió Jesús, todo lo podemos relativizar. Y más cuando se trata de la ley y más cuando el que pregunta es un experto de la ley. Si Jesús hubiera respondido con algún mandamiento de la ley diciendo, el más importante es el precepto del sábado, seguramente el magistrado de la ley le hubiera dicho, pues te equivocas. Porque los sacerdotes no guardan el sábado, porque ellos ofrecen sacrificios en el templo. Lo que quiere decir es que es más importante los sacrificios que el sábado. Pero si Jesús hubiera dicho, no, el mandamiento más importante es celebrar los sacrificios en el templo. El magistrado le hubiera dicho, te equivocas. Porque si no hubiera sábado, nadie hubiera que ir a celebrar sacrificios en el templo. Entonces es más importante el sábado. Cuando Jesús se detiene y responde esa pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante, en realidad Él está diciendo lo que mueve todo mandamiento y lo que debería de mover toda acción humana, el amor. Porque el amor es lo que impulsa y nos mueve a ser. Si no hay amor en lo que hacemos, caemos en la rutina. Si no hay amor en lo que hacemos, si no hay pasión, si no hay emoción, fácilmente nuestra vida se escapa de las manos y no la disfrutamos. Jesús dice, el mandamiento más importante es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La forma en como Jesús está respondiendo a esta pregunta va muy directo al corazón. El amor, a pesar de que es algo muy subjetivo, muy personal, porque cada quien lo experimenta, es al mismo tiempo algo muy objetivo. Y Jesús lo dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso es el objetivo del mandamiento. Pero la forma en como amamos a Dios es amando al prójimo. Es algo muy práctico. No queda en una especulación, sino en algo muy práctico. Es algo objetivo, porque amar al prójimo es primero amando a Dios. Si no amas a Dios, difícilmente podrás amar a tu prójimo. Será algo muy subjetivo. Como dirían, el amor se transformaría en tantas maneras diferentes. Podría transformarse, como dicen por ahí, en un masoquismo de pégame pero no me dejes. No, eso no es amor. O el amor sin Dios. Podrían ser celos, podrían ser sentimientos, podrían ser transacciones, podrían ser muchas cosas. Menos amor. Para que sea verdadero amor, tiene que estar Dios ahí. El que nos enseña cómo es el amor, el respeto. Pero ese amor a Dios sobre todas las cosas, se tiene que traducir en hechos. En amor al prójimo. Prácticamente lo que Jesús está diciendo es, ama a Dios. Y el cumplimiento de este mandamiento es amar al prójimo. Pero ¿cómo amar al prójimo? Como a ti mismo. Lo que implica es, que primero tienes que tener una experiencia de este amor. Del amor de Dios. Porque una vez que tú experimentas a Dios en tu vida, sientes en tu interior ese deseo de querer comunicarlo. Sientes en tu interior ese deseo de servir a los demás. Sientes en tu interior ese deseo de querer perdonar. De ser misericordioso. De ayudar. De reconciliarte. Cuando tienes un verdadero encuentro con Dios, ese amor busca contagiar a los demás. Ahora, ¿que siempre es algo bonito? No, indudablemente no. Indudablemente habrá momentos en donde se sentirá esa soledad, en donde sentirás esas ganas de querer estrangular a esa persona. Pero es ahí donde te tienes que detener y reflexionar. ¿Será que en realidad yo estoy experimentando a Dios? De manera personal, cuando siento que alguien me está colmando la paciencia, es como si se prendiera una luz amarilla que me dijera, ¡Ey! Tienes que volver a Dios. Tienes que volver a llenarte las pilas de la presencia de Dios. Porque si no, terminarás estrangulando a esa persona. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de amor. Él, dando su vida por nosotros y aún en la cruz, fue capaz de perdonar a aquellos que estaban ofendiéndolo, que estaban taladrando sus pies y manos. Él ahí, en ese momento, es capaz de orar por el perdón de ellos. ¿Cómo es posible que Jesús haya logrado eso? Porque Jesús tuvo momentos muy fuertes con Dios. Incluso una noche anterior, Él, orando en una agonía, logra abandonarse a la presencia de Dios. Si a ti y a mí se nos hace difícil amar al prójimo, es porque quizás no estamos teniendo una experiencia de un amor personal de Dios. Y si estamos teniendo una experiencia de un amor a Dios, y amándolo, y recibiendo su amor, y no amamos al prójimo, algo está mal. Porque el amor a Dios te mueve a amar al prójimo. Preguntas muy sencillas. ¿Amas a tu prójimo? ¿Le ayudas? ¿Lo perdonas? Bien. Si la respuesta es sí, quiere decir que entonces si tienes una experiencia de Dios, si te cuesta perdonar al prójimo, ¡Hey! ¡Da pasos atrás! Y llénate del amor y la presencia de Dios. Podríamos resumir esto, que el amor tiene dos vértices. Una directa hacia Dios, y la otra es horizontal hacia los hermanos. De tal manera que podemos formar una cruz cuando amamos. A Dios y al hermano. ¿Verdad? Es así como se ama. Amando como Él nos ha amado primero. La tarea del día de hoy creo que es muy simple. ¿Qué tanto amo? ¿Y qué tanto me dejo amar por Dios? Si quiero volar alto, tengo que tener una ala muy firme, que es el amor a Dios, y la otra ala también, que es el amor al prójimo. Y así podré despegar muy alto. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y es muy difícil amar al prójimo si no amas a Dios. Este Dios que es un Dios lleno de amor, un Dios que nos invita a que no nos centremos en cosas tan superficiales, sino que vayamos a lo más profundo, al amor. Vivimos en una sociedad en donde nos llenamos de tantas normas, cuando es tan simple vivir en el amor. San Agustín lo dijo, ama y haz lo que sea, pero ama, porque si es verdadero amor, no ofenderás a tu hermano, ni tampoco te ofenderás a ti. Ama. En eso se resume la ley. Ese es el mandamiento más importante. Ama. Y serás libre, pero que sea verdadero amor. Para que sea verdadero amor, llénate del amor de Dios. Y ama, sirve a tu hermano, como Él nos ha enseñado. Este Dios que es amor, este Dios que es misericordia, este Dios que camina con nosotros, sea quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy nosotros podamos resumir todo lo que hacemos, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Que nos carguemos de pilas en Dios para amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos y no en vez de nosotros mismos. Ten un excelente domingo.